Música Música Y es que me hace cantar, y es que me hace cortar, y es que me hace poder Suno Mi sol es mi su cerebro, mi amigo es mejor, mi sol es mi su cerebro, mi amigo es mejor. Mi sol es mi su cerebro, mi amigo es mejor, mi sol es mi su cerebro, mi amigo es mejor. Mi sol es mi su cerebro, mi amigo es mejor, mi amigo es mejor, mi amigo es mejor. Mi sol es mi su cerebro, mi amigo es mejor, mi amigo es mejor, mi amigo es mejor, mi amigo es mejor. Mi sol es mi su cerebro, mi amigo es mejor, mi amigo es mejor, mi amigo es mejor. Mi sol es mi su cerebro, mi amigo es mejor. Mi sol es mi su cerebro, mi amigo es mejor. Mi sol es mi su cerebro, mi amigo es mejor, mi amigo es mejor. Mi sol es mi su cerebro, mi amigo es mejor. Mi sol es mi su cerebro, mi amigo es mejor, mi amigo es mejor. Mi sol es mi cerebro, mi amigo es mejor. Mi su cerebro, mi amigo es mejor. Gracias por ver el video.